Y ahora, bueno, los siguientes en presentarse en este escenario son Azul y Raúl. Y ella nos cuenta cuál ha sido su experiencia en este camino de Todos Quieren Fama. Vamos a escucharlo. Nos sentimos muy felices, igual que orgullosos, emocionados y un poco nerviosos. Y esperemos que no sean nosotros. Porque sería muy malo y sería muy triste, pero pues todo es la experiencia. Y yo creo que abajo del calabozo, ay, no sé, podría haber una persona así. O podría haber, no sé, tigres que te coman y te salten, pero esperemos que no caigamos. ¡Azul y Raúl! ¡Qué buena presentación! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! O mejor, o mejor conocidos como Timón y Pumba desde la primera presentación. ¿Cómo fue el pasito de la rascada? ¿Cómo es el pasito de la...? Muy bien. ¡Rascada! ¡Muy bien! Vamos a ver qué opinan nuestros observadores. Voy a comenzar contigo, Chupitos. Me encantaron, mi Pumba, soy tu fan, ¿lo sabes? Esta ocasión de gato, pero qué bonito. Tú, mi reina, tú ya estás lista para este escenario. Y tu papá también. Sí, muchas gracias. ¡Bien! Los payasos de México, Lagrimita y Costel. Roger, Costel, Apio. ¿Qué? Tanto me gustó que quiero darle un tan monito picioso al papá. ¿Por qué le quiere dar un tan monito picioso? Porque me gustó, Costel. ¡Ahhh! ¡Qué momento! ¡Tan monito picioso! ¡Muy bien! ¡Te la rifaste, Raúl! ¡Bien! Me dejaron sorprendidos, me transportaron a un musical de Broadway. Es más, nada más faltó que Roger nos acompañara para que fuera perfecto el momento. Vamos a practicar, a ver si mañana. A ver, espero que le haya gustado a Apio Quijano. Lo vi muy contento y lo vi bailando durante su presentación, ¿eh? Estaba contento. Estaba contento, lo vi sonreír. Pues mira, me gustó que hayan preparado todo su show que hicieron y que nos presentaron. El que tengan los bigotes, el que tengan el moño. De verdad, son puntos extras que favorecen siempre un trabajo y eso me encantó que lo hicieran. Me gustó que hayan pensado en una coreografía, que lo hayan hecho bien. La canción estuvo muy padre. Tú, nena, eres un artista. Me falta solo que te diviertas un poquito porque eres demasiado precisa y muy perfeccionista. Siento que has de ser como muy intensa. Como muy Apio. Por ejemplo, y por eso lo digo. ¡Se ponen la cierra! Por eso lo digo, porque yo también soy muy exigente. Conmigo mismo, entonces pues nada más te paso el dato, ¿no? Y les digo algo, nenas. ¿Saben a mí qué me dijeron que hay en el calabozo de los desafinados? A mí me dijeron que te reciben unas sirenas. ¿Cómo? Pero las sirenas son malas, ¿no? No, son buenas. Así es que pues si uno cae en el calabozo no pasa nada. Y más si es la calle de las sirenas. No, es que tengo varias anécdotas con las sirenas y son malas. Son malas, son las que te atran con su voz. Hay sirenas buenas. Pero hay sirenas buenas que se peinan nada más. Y hay sirenas que hacen ¡uh, uh! Esas son otras sirenas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no bailas tantito como bailaron ellos la de los gatitos? ¿Me enseñan la coreografía? A ver, vamos al centro del escenario. Vénganse para acá. ¿Cómo sería? Frankie. ¿Cómo sería? Bien, rascar. ¿Rascar? Y le rasco acá, ¿verdad? Rascale. Solo ahí, ¿verdad? Ajá. Rascale al gatito. Sí, se puso al restaurante, ¿verdad? Ahí está. ¿Le rasco y luego? Y después ir tocando el pierdo. ¡Bien, Raúl y Azul! Vamos a ver la calificación. Vénganse para acá, chicos, para ver cuál es la calificación de parte del público. Bajen la aplicación de TV Azteca en vivo y vote. Y dé calificación. La calificación para Raúl y Abril es de... ¡7.6! Calificación más alta hasta el momento. Oye, Azul, acompáñame tantito. Tú no, Raúl, porque ya trajeron muchos regalos los reyes. Vamos a ver. ¿Se portó bien tu papá? Sí, bien. ¿O no? Pasable, de pasazo. ¿Es enojón o no? Parece buena onda, ¿eh? Ajá, parece buena onda, pero cuando... ¿Tú se te portaste bien? Yo sí, siempre. Ok, Azul. ¿Cuál de los siguientes zapatos es tuyo? Este. Este es el tuyo. Sí. Es como de ballet, ¿verdad? Ah, sí, es que lo usé para una obra de teatro. ¿En serio? Sí. ¿Qué obra de teatro? Una de mi maestro, Autor Ruy Barra, y se llaman Los Niños de Cristal. ¡Órale! Por eso las tablas en el escenario. Ahora, este es el regalo de los reyes, porque tú eres muy dedicada y sé que tomas nota de todas las clases. Apio, que dice, eres muy exigente, pero eres muy aplicada y eso es muy bueno. Así que este es el regalo de parte de los reyes magos. ¡Muchas gracias! ¿Te gusta? Muchas gracias, reyes magos, si están ahí. ¡Eso! ¡Me encanta! Muchas felicidades. Y ahora voy contigo, mi querida Vale, adelante. Muchísimas gracias, mi Roger. Mira, Agnes y yo queremos invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como... ¡Todos quieren fama! Muy bien. Arroba todos quieren fama. Y no se lo pierdan porque tenemos contenido exclusivo para ti. Hay unos TikToks también divertidísimos que los invitamos a que vean. Oye, Agnes, y mira, ya vimos que a todas las niñas de aquí, los reyes les trajeron algo. ¿Tú no ves por ahí un zapato tuyo? A ver. ¿Cuál es? ¿Qué es? ¡Una muñeca! ¡Ay! A ver, enséñales, enséñales. Está padrísima. ¿Te gustó? Sí. Sí, me gusta. Está padrísimo. Los reyes magos también te trajeron aquí regalos. Porque ya saben que aquí, ahora sí, todos los días que estuviste aquí, a los reyes dijeron qué bonita participación y te mandaron un regalo. ¿Le quieres decir algo a los reyes? Muchas gracias, reyes magos. Los amo mucho. Nos vemos el siguiente año. Así es. Ahora sí. Nos vemos el siguiente año. Roger, vamos contigo. Agnes, te quiero mucho. Un beso muy grande. Bueno, los siguientes en presentarse en este escenario son Ana Pau y Oscar. Ella nos cuenta qué cree que hay abajo del fondo del calabozo de los desafinados. Vamos a ver. Estoy nerviosa porque voy a salir en la tarde. Sé que hoy hay dos niñas. Sé que hoy se van a salir dos niñas, pero yo no me quiero. Por favor, por favor, voten por mí. Acá abajo en el calabozo hay agua con tiburones y me da miedo. ¡Ellos son Ana Pau y Oscar! ¡Guau, chiquita! ¡Guau! ¡Me encantó! Vente para acá, Oscar y Ana Pau. Vamos a ver qué opinan nuestros observadores, nuestros maestros de acá del escenario. Voy a comenzar con los payasos de México, Lagrimita y Costel. Yo me los imaginé en todas las partes de la casa, el papá en el baño y ensayando. ¡Y tú! En la recámara. ¡Y tú! Pero es que, ¿sabes qué pasa? ¿Qué, Lagrimita? ¿Por qué es el papá así con ella? ¿Por qué? Porque es tan chiquita. ¡Ahhh! Yo quiero felicitarlos, sin duda alguna a todos. Se ve que el día de ayer estuvieron ensayando en afinación, pero aquí, preciosa, tú tienes una seguridad increíble, que se ve que el día de mañana te vas a comer el mundo. En vez de tú seguir a tu papá, tu papá te seguía a ti y hubo un momento en que sus voces se compenetraron, que nos hicieron sentir en una boda y a bailar a todos. ¡Bien! Oye, Ana Pau, ¿sabes qué ensayaron mucho la canción? Eh, más o menos. ¡Más o menos! ¿Quién ensayaba más? ¿Tú o tu papi? Eh, mi papá me decía que ensayéramos, entonces él... Ah, él te decía, vamos a ensayar, Ana Pau. Muy bien. O sea, es un buen maestro. Eh, sí. Muy bien, perfecto. Vamos a ver qué dice Apio Quijano. Hazle así, Ana Pau. ¡Ay, ya lo sabe hacer! ¡Ándale! ¡Apio Quijano! ¡Qué miedo! Oye, Roger, a ver, déjenme decirle, decía al público también, para mí ha sido bien difícil calificar esta semana, porque se me enternece el corazón y... ¿Y quién es? Y me... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡No me das ansia! ¡No me das ansia! ¡Dale, me das ansia! ¡Dale, me das ansia! ¡Ay, me das ansia! ¡No, no, no! ¡No me hables así, ¿ok? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, vamos con la calificación del público, Ana Pau y Oscar, el público los calificó y les dan 7.8, muy buena calificación Ana Pau, 7.8, ya quisiera eso yo sacar en matemáticas, muy bien Ana Pau y te tengo una sorpresota, ¿ya te trajeron regalo los reyes magos? ¿Sí? Pero no te han dado el regalo que te trajeron aquí, ¿eh? ¿Quieres ver cuál es? Vamos a buscar tu zapato, ven para acá, Ana Pau, vamos a ver, de estos zapatos supongo que este no es porque es el más grande, ¿no? Ese no es, este tampoco porque también es muy grande y aquí veo este chiquitito, ah, es que ¿te acuerdas que nos habías dicho que tú querías un perrito, Ana Pau? Bueno, este es un perrito para que lo cuides y yo sé que si aprendes a cuidar este perrito de juguete, muy pronto vas a tener un perrito de verdad, ¿te gusta? ¿Cómo le vas a poner de nombre a Ana Pau? Creo que... ¿Apio? Fluffly Fluff? Sí, sí Fluffy, Fluffy se va a llamar Fluffy, qué bonito Sí, Fluffy Ok, perfecto, bueno, Ana Pau, disfruta mucho el regalo, dile gracias reyes, allá dile gracias reyes Gracias reyes, magos, los quiero mucho Bueno Gracias reyes, magos, los quiero mucho